Hace tres meses que el Centro Comunitario de Rehabilitación, CCR, está abierto para que los vecinos derivados de los centros de salud comunales reciban una completa atención frente a las complejidades físicas o neurológicas que padecen de manera totalmente gratuita. Tal como lo explica el encargado del centro, el quinesiólogo Rafael Avendaño, los pacientes que llegan hasta el recinto sufren algunas de las patologías que deben ser tratadas en el centro ubicado en Teresa Vial 1290. Tenemos dos tipos, ya está la patología musculoesquelética, dentro de esa está la artrosis leo moderada de rodilla y cadera, está el lumbago o el dolor lumbar, el hombro doloroso y el dolor de rodilla. Y está la otra familia de patologías que es la neurológica y dentro de eso nosotros estamos atendiendo a los seculados con accidente cerebrovascular, a los tequeados, los usuarios con enfermedad de Parkinson y amputados con necesidad de rehabilitación. El profesional señala que el centro está dividido en dos áreas y cada una cuenta con los elementos necesarios para trabajar con los pacientes. Dividimos el centro en dos sectores, el área de fisioterapia y el área de gimnasio, de rehabilitación propiamente tal. Aquí en el área de gimnasio contamos con los implementos básicos de rehabilitación física, que es la barra paralela, la espaldera, la rotadora, caminadora, bicicleta vertical, horizontal, en ese taburete, bueno y todo el implemento necesario para el ejercicio, no es cierto, la rehabilitación. Y en la sección de fisioterapia tenemos termoterapia superficial, electroterapia, eso principalmente. En el centro trabajan dos kinesiólogos y una terapeuta ocupacional, más un administrativo de apoyo. Y de los 270 usuarios ingresados hasta la fecha, de estos entre el 40 y el 50% se rehabilita por completo a Cota el encargado. Las pacientes derivadas solo tienen palabras de agradecimiento, pues desde que asisten a las terapias, han notado mejorías en su estado de ánimo y también en sus capacidades motoras. Porque yo me caí y me bloqueé un hombre, y yo necesitaba hacer terapia y fui al policlínico, y de allá me derivaron para acá. Y he venido a varias sesiones que me han hecho bastante bien, me han cumplido muy bien, y me ha servido porque aquí me van a rehabilitar un poco a pesar de que el daño que me quedó en el hombre es delicado. Vengo porque partí hace como un año atrás con un cuarto reloj de las cadenas y se me detectó a través de una radiografía que era una artrosis que estaba en la cadera derecha. Me derivó en un doctor porque se me dijo que acá era un centro de rehabilitación que podía ayudarme con los dolores, partiendo a hacer ejercicio en las máquinas, y he encontrado que a través de los ejercicios amortiguo algo el dolor. La solución que buscaba eran los dolores porque eran muy fuertes, no podía dormir, y los remedios como que no eran lo suficiente. ¿Este ejercicio te siente que está mejor, que tiene mayor movilidad, que se puede desplazar? Sí, es que cuando de hecho, si pierdo alguna sesión de no venir, llego como toda estrofiada con los huesos y... ¿Hay que volver a empezar? Claro. Porque tengo un problema en la columna. Entonces el doctor me dijo que lo que me hacía falta a mí era ejercicio. Y de todo lo que mejor me sentía que ha sido con la máquina. ¿Ha notado progresos, beneficios mayores con la CERMAX? Claro, y ahora tengo menos dolor a la columna. Por el momento, el centro solo atiende a los pacientes mayores de 20 años, pero la idea a futuro, señala el quisiólogo, es hacerse cargo de todas las discapacidades. El CCR atiende de lunes a jueves de 8 a 17 horas, y los viernes entre las 8 y las 16 horas. El teléfono para consultas e informaciones es el 2481-2443.